Se desata el escándalo acerca de la llegada de Edmundo González a España porque las cosas no son tal como hizo parecer el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, porque por parte del ministro Álvarez de Asuntos Exteriores se dijo que Edmundo González pidió el asilo y que esto le fue concedido. Pero por parte del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro ha salido otra declaración que Venezuela y España pactaron un salvaconducto que le concedió precisamente la dictadura de Nicolás Maduro a Edmundo González para salir del país. Y ese es un elemento muy importante porque esta es la diferencia entre salvar a Edmundo González y echarlo del país. Ya sabes que en un vídeo antecedente, en un vídeo anterior, te comenté que mi impresión era no que habían salvado a Edmundo González sino que habían salvado a Maduro. Que la ayuda había sido para Maduro a la hora de deshacerse de Edmundo González. Y este detalle y ese contraste es muy interesante. Lo vamos a analizar en este vídeo porque además esto nos permite analizar también y concluir en qué se ha convertido la política, sobre todo aquí en España. Que no es más que el arte de hacer posible lo ilegal. Y Sánchez lo ha conseguido una vez más. ¿Quieres ver cómo? Venga, vamos con el vídeo y lo vas a descubrir. Una vez más, el gobierno de Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Convertir la política en el arte de hacer posible lo ilegal. Y la verdad que esto lo consiguió en muchas otras ocasiones con el indulto a los separatistas, con la ley de amnistía, con muchísimas cuestiones que en el fondo van en contra de la Constitución, pero a través de artimañas consigue siempre diferenciar lo que es posible de lo que es legal. Y es increíble, es un arte que él tiene gracias a su gran pragmatismo y es el político que ha conseguido separar el concepto de posibilidad del concepto de legalidad. Sí, porque si antes en la política los dos conceptos iban juntos, lo que era posible era lo legal. A partir de la llegada de Pedro Sánchez, todo esto a través de sus cambios continuos de opinión se ha convertido básicamente en algo muy diferente. No es más que una demostración más de su disonancia cognitiva, del hecho de que quiere enseñarte una cosa mientras en el fondo hace otra. Es lo mismo. Para él, lo legal y lo posible son dos cosas totalmente diferentes. Y él es capaz, construyéndote un relato, de hacer posible aquello que es ilegal y además hacerte creer que lo está haciendo para tu bien. Y esto es lo que ha querido crear con el relato de la llegada de Edmundo González a España, que parece que lo ha hecho para el bien de Edmundo González, colgándose la medalla de haber logrado una gran hazaña a nivel internacional salvando Edmundo González de la tiranía de Nicolás Maduro. Pero realmente a quién tendría que haber traído a España no era Edmundo González, sino a Nicolás Maduro y presentarlo a la corte internacional, por supuesto, ¿no? En fin, fíjate, ¿no? Qué diferencia. En el fondo, la cosa no ha nido así. En el fondo, Pedro Sánchez ha logrado ayudar a Nicolás Maduro quitándole una piedra del zapato, haciendo posible que él pueda seguir con su dictadura y creando un contexto en el que, básicamente, todos menos el pueblo de Venezuela gana. Ha ganado Edmundo González porque con su edad, y parece ser que padece algún tipo de enfermedad, bueno, se salva de ser torturado y posiblemente morir en una cárcel de Venezuela. También, esto viene bien, ¿por qué no?, al presidente Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez, porque le permite colgarse una medalla de haber logrado algo, aparentemente. Ahora veremos. Gana también José Luis Rodríguez Zapatero, el gran mediador, al parecer, según dice Delcy Rodríguez. Y también gana Nicolás Maduro, que se quita del medio a su opositor. Bueno, opositor. Es el ganador de las elecciones, ya no es opositor. Es el presidente que debería ser investido el día 10 de enero, ¿no? Todos ganan, pero menos los venezolanos, es evidente, ¿no? Pero hay un detalle aquí que no debemos perder de vista, y es cómo se ha gestado todo esto. Porque tal como ha hecho creer el gobierno de España, parece ser que Edmundo González pidió asilo, después de estar varios días en la embajada, refugiado en la embajada de Países Bajos, en Caracas, pidió asilo a España. España se lo concedió, y entonces se creó, prácticamente se crearon las condiciones para que Edmundo González pudiese pasar de la embajada a un aeropuerto y volar. Pero claro, todo esto tendría que haberse conseguido, logrado, con el beneplácito del gobierno de Venezuela, puesto que nadie ha perseguido a Edmundo González para que no saliera del país, y puesto que han dejado también aterrizar al avión de las Fuerzas Armadas Españolas, que fue a buscarle, fue a recogerle, ¿no? Vamos a ver, pero, la diferencia de relato que muestran el gobierno de España y la dictadura de Maduro en Venezuela. Escucha. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. En consecuencia, este Ministerio Público expresa su respeto absoluto a las decisiones del Ejecutivo venezolano para que en cumplimiento del derecho al asilo garantizado por la Constitución de la República en su artículo 69 haya otorgado el salvoconducto correspondiente. Esto es muy importante lo que dice el representante del Ministerio Público de Venezuela. Vamos a ver. Esta es la diferencia entre lo legal y lo posible. Fíjate cómo el representante venezolano habla del acuerdo y habla de la conformidad a toda una serie de marcos jurídicos con el fin de hacer creer que todo esto se va a hacer de acuerdo con la legalidad. No me cabe la menor duda, pero es que lo que no es legal es el gobierno de Nicolás Maduro, que es ilegítimo. Me explico. Entonces, aquí lo que hacen ver es bajo un aparente tinte de legalidad que todo esto se ha hecho de acuerdo y de conformidad a la ley para que, bueno, al final Edmundo González pueda tener su asilo. Pero claro, el salvoconducto se lo ha concedido la dictadura de Nicolás Maduro para que se fuera Edmundo González de Venezuela. Porque si no, la fuerza del orden le hubiesen detenido en cuanto, le hubiesen perseguido y le hubiesen detenido. No hubiese podido llegar ni siquiera al aeropuerto. No hubiese podido aterrizar siquiera el avión español. Por lo tanto, un acuerdo sí que tuvo que haber. Sí es cierto que puede ser que no hubo ninguna negociación, es decir, ninguna concesión que le hiciera España a Venezuela. Y esto me lo puedo creer. Pero no olvidemos que aquí el salvoconducto lo da la dictadura de Nicolás Maduro. Por lo tanto, la dictadura de Nicolás Maduro estaba de acuerdo con esta opción. ¿Y por qué estaba de acuerdo? Porque en el fondo, con esto Nicolás Maduro se quita una piedra del zapato. Y quitándose una piedra del zapato, así el gobierno de Pedro Sánchez le ayuda a consolidarse en el poder. Entonces aquí cabe precisamente la reflexión que hacía Cayetana Álvarez de Toledo, que ha sido la más brillante de todas, que decía en un tuit, Es decir, el gobierno se cuelga medallas tras traer a España al hombre equivocado. No es el presidente electo de Venezuela al que debieron poner un puente de plata, sino al usurpador criminal. Es decir, a Nicolás Maduro. Y esta es la cuestión. El gobierno de España ha ayudado a Nicolás Maduro a deshacerse de una persona incómoda. Que sí, que hubiese metido en la cárcel, pero se hubiese ganado la condena internacional. No lo olvidemos. Y fíjate, de hecho, el esmero que le pone el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en su X. Edmundo González, coma, a solicitud suya, coma, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas. El gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos. Pues, tráete a todos. En lugar de traerte gente de Mauritania, Marruecos, en patera, tráete a estos. Que, bueno, al menos hablan nuestro idioma, ¿no? ¡Qué cosas! De verdad. Pero fíjate cómo aquí pone, a solicitud suya. Importantísimo esto. ¿Sabe eso de excusatio non petita, accusatio manifiesta, no? Bueno, estamos en esto, ¿no? Es decir, esta coletilla que le pone José Manuel Álvarez es como un énfasis en querer, intencionadamente, marcar que el gobierno de España no ha hecho nada para eso. Yo creo que sí que ha hecho algo. Y es tratar de ayudar a Nicolás Maduro, quitándole del medio a su principal opositor. Y ya está. Aquí, en España, va a estar mejor controlado y mejor disuadido de volver, seguramente. Y además, muy curioso eso de que el mundo González haya querido pedir asilo, precisamente, a España. En fin, esto a mí me huele muy raro. ¿Por qué? Porque, bueno, sí es cierto que está aquí el antiguo aspirante a presidente, Leopoldo López, también. Pero España también es el país con más chavistas de todo el mundo. Pues, fíjate cómo le han acogido Yone Belarra, de Podemos, y el ideador teórico de Podemos y amigo de Nicolás Maduro, Juan Carlos Monedero. Mira, este es el tuit de Yone Belarra. La prisa que se ha dado el gobierno progresista del PSOE en dar asilo al opositor venezolano ultraderechista, lo llama, y se va a cumplir un año sin que haya roto relación diplomática con Israel, un estado genocida que lleva miles y miles de niños asesinados a sus espaldas, sin palabras. Lo que pasa es que estoy yo sin palabras, no, le he contestado también a ella, que ella lo llama ultraderechista, de verdad. Pero fíjate que Juan Carlos Monedero, otro chavista, Madrid siempre ha sido muy acogedora con sátrapas corruptos, ladrones y dictadores latinoamericanos. Ha recibido a Pinochet, a Videla, a Peña Nieto, a Calderón, a Leopoldo López, cómo no nos va a quedar un huequito para Edmundo González. Si has hecho daño a tu pueblo, vente. Tremendo, tremendo que, en fin, no lo entiendo, no entiendo que el mundo González haya querido venirse a España, si España está llena de chavistas, no sé con qué actitud va a implantarse aquí, no sé siquiera si volverá. Pero bueno, esta es una parte, pero hay más cosas. Y este escándalo que está permitiendo conocer lo que realmente ha sido, que ha sido una ayuda del gobierno de Sánchez a Maduro y no una ayuda a los venezolanos y no necesariamente una ayuda a Edmundo González, pues ha salido el ministro Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y de Memoria Histórica, a decir esto. Escucha. En los exteriores estamos ante una petición individual de un ciudadano venezolano, como muchos otros, hay más de 100.000 venezolanos que han solicitado ese asilo, por lo tanto es una respuesta que está en el ordenamiento internacional y también el propio, en el de nuestro país, y se le responde a un ciudadano para que pueda tener asilo. No hay más, no hay ningún tipo de acuerdo entre gobiernos ni de otra índole. Una petición de un ciudadano que somos todos iguales ante los derechos y ante las leyes. Se está repitiendo, como información sincronizada, el hecho de que no ha habido ninguna negociación precisamente para hacer creer lo contrario, ¿no? Y esta básicamente es mi conclusión. Mi conclusión es que el gobierno español no ha ayudado a Edmundo González, sino que ha ayudado al gobierno, a la dictadura de Nicolás Maduro a perpetuarse, quitando a Edmundo González de encima y facilitándole como contrapartida una salida digna, una salida saludable, por supuesto, y unas mejores condiciones respecto a, en fin, lo que podría haber vivido en Venezuela de haberse quedado ahí. Qué duda cabe de que cualquiera, yo primero, yo el primero hubiera hecho lo mismo que ha hecho Edmundo González. Al final, en fin, se trata de poner a salvo tu vida y cualquiera lo haría, ¿no? Pero en el fondo tenemos que mirar esto desde una perspectiva más política y ver políticamente a quién beneficia. El beneficiado, desde luego, es Nicolás Maduro. Desde mi punto de vista, por tanto, el gobierno de Sánchez no tiene que colgarse ninguna medalla. Es más, vanagloriarse de haber logrado un hito, una hazaña diplomática. No es más que ofrecer una pantalla a nivel de disonancia cognitiva para hacer creer algo que no es primero. Y mercadear a nivel político con una situación que realmente es trágica, la del pueblo venezolano, usando como episodio algo que, sí, en el fondo, le ha servido al gobierno de Pedro Sánchez para callar al partido de la nada. Al partido popular que llevaba pidiendo esto y que, en el fondo, esto se estaba gestando. Mientras el partido popular lo estaba pidiendo, reclamándolo casi de una manera como un niño que patalea y llora. Y tan es así que, al final, hoy, ni Isabel Díaz Ayuso ni Alberto Núñez Fejó se han dignado de decir nada al respecto. Han enmudecido, pues se han dejado robar la cartera una vez más por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Eso sí que ha ocurrido y, bueno, la verdad que, curioso, curioso que no hayan querido decir nada, se han quedado sin palabras, se han quedado callados después de reclamar y reclamar y reclamar durante una semana algo que el gobierno de Pedro Sánchez ya estaba negociando y quizás esta podría ser la réplica que podrían tener el no haber sido informados de esta negociación o de este diálogo que estaba ocurriendo y que, bueno, el gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, en asuntos exteriores, en asuntos de política exterior, les mantiene al margen, mantiene al margen al primer partido español de la oposición, es más, al ganador de las últimas elecciones, Alberto Núñez Fejó, ganador sin trono. Esta es mi conclusión, esta es mi opinión, pero me gustaría saber qué es lo que opina tú, cómo estás viendo esto, cómo lo interpretas. Te espero en los comentarios, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.